En la reciente sesión ordinaria de ayuntamiento, la regidora del Partido Verde, Carla Elena Castro López, propuso como iniciativa el nombrar a Sergio Checo Pérez como embajador de Puerto Vallarta, propuesta que fue votada a favor, con la condición de que realmente acuda a la ceremonia cuando sea reconocido. La regidora, al sustentar su iniciativa, destacó que Sergio Michel Pérez Mendoza, también conocido como Checo, nacido en Guadalajara, Jalisco, es un piloto de automovilismo mexicano y desde 2021 es piloto de Red Bull Racing en Fórmula 1. Comenzó su carrera en 2004, en la Fórmula 3 británica fue campeón en 2007. Hizo debut en la GP2 Series en 2009 y al año siguiente fue subcampeón. Su última hazaña del piloto mexicano fue conseguir el primer lugar de su carrera en Mónaco y convertirse en el quinto latino que gana la carrera. Checo Pérez se convirtió en el mexicano más ganador de la historia en la pista callejera de Mónaco. Ante esto, la regidora de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Guerrero, comentó que se tendría que asegurar que realmente el corredor de la Fórmula 1 acuda el día que se ha nombrado, sacando a relucir lo que pasó con el boxeador Saúl El Canelo Álvarez, a quien se le iba a entregar las llaves de la ciudad y en su representación acudió su entrenador. Luego nos pasa que hacemos nosotros todo el protocolo y ya pasó y lo comentaban hace ratito los compañeros con el Canelo, que gastamos en las llaves de la ciudad, se hizo un evento y todo y no vino. Por lo que se reiteró que antes de hacer cualquier ceremonia, deben de asegurarse que realmente Checo Pérez quiere y puede venir, para luego autorizarlo ya que al final es un gasto. Por su parte, la regidora Castro López explicó que será el corredor quien les indique la fecha. No se puso en la iniciativa la fecha porque él nos va a acordar primero qué fecha y ya si gustan ya después se los hago saber a todos los compañeros regidores. Entre broma y broma, también pidieron que no cobre, al ser una figura conocida mundialmente, por lo que se aprobó dicha iniciativa sin pasarse a comisiones. Cabe recordar que actualmente el corredor es representante de la marca Jalisco y Puerto Vallarta en su casco en las competencias, esto mediante una alianza de cooperación entre el estado, Guadalajara y este destino, a través del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta. En dicha alianza, habrá cinco carreras en donde estará la marca de Puerto Vallarta, en los mercados claves para el destino, por ejemplo, en Inglaterra, Austin en Estados Unidos, entre otras. Con imágenes de Javier Pérez e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias. Gracias. Gracias.